El juicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, volvió a generar polémica, pero no por las acusaciones que recibió el líder del cártel de Sinalo, sino debido a que fue difundida una grabación en la que aparecen los rostros de sus hijas sin censura. Después de una semana de ausencia, Emma Coronel reapareció en la corte de Brooklyn, Nueva York, acompañada de sus gemelas. De acuerdo con varios medios, la emoción de El Chapó al ver a sus pequeñas fue tal que rompió el protocolo, la saludó con las manos e incluso lloró. Más tarde, la cuenta arroba en Emma Coronel la compartió imágenes de la exreina de belleza llegando al juzgado con sus hijas quienes tenían el rostro perfectamente cubierto con emojis. Este jueves, Al Rojo Vivo dio a conocer una grabación en la que aparecen Emma Coronel, su abogada Mariel Colón, y las pequeñas Emali Guadalupe y María Joaquina, quienes vestían el mismo atuendo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que no censuraron las caras de las niñas. Pese a que Emma Coronel se esforzó para evitar que los fotógrafos captaran a detalle la identidad de sus retoños, el camino recorrido desde el automóvil hasta la corte quedó perfectamente grabado en video. Luciendo una chamarra rosa y unos jeans, las gemelas de siete años aparecieron en el juicio llenando de alegría a su padre y de inmediato se convirtieron en el centro de atención de todos los presentes, incluyendo a los miembros del jurado y a los abogados quienes, al igual que Guzmán Loera, tampoco podían dejar de verlas. Debido a ayer se llevó a cabo la última audiencia de El Chapó para este 2018, trascendió que este viernes las pequeñas podrán visitar a su padre en prisión, lo que sin duda será el mejor regalo de fin de año. A continuación te dejamos las imágenes de las gemelas de Emma Coronel y El Chapó sin censura, con información de Al Rojo Vivo, Imagen Noticias e Instagram, arroba Emma Coronela. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.